Y el primero de ellos fue John Locke. Para hacerlo bastante más simple, no hacerla tan, digamos, redundante, y espero que tomes mucha atención, hagamos lo siguiente, ¿ya? Mira, acá ponemos a Descartes, ¿ya? El de la semana pasada, el que hablamos un montón de él. Y acá ponemos, más allá, a Locke. Me parece una suerte de diálogo. Entonces, arranca Descartes, porque obviamente es el más antiguo, ¿no? Obvio, profe. Entonces, Descartes dice, ¿no? Bien, como ya lo sabes, estimado estudiante, yo tengo ideas innatas. Esas ideas no provienen de la experiencia, debido a la universalidad y a la claridad que se presentan. Por ejemplo, el famoso, por ti, teorema de Pitágoras. Ese es un conocimiento que nació conmigo, pero al ser perfecto, debe de provenir de un ser perfecto. Ese ser no es otro que Dios. Entonces, es Dios el que me proporciona esos conocimientos cuando yo nací. Tú que dices, Locke, estás de acuerdo conmigo. Y John Locke dice, a ver, vamos a ver Descartes, a ver, vamos a ver, porque tú dices una cosa bien curiosa. Mira, como ya lo tenemos en claro, y para los muchachos que nos toman atención también, tú eres el papá de los filósofos modernos. Porque tú consideras que el conocimiento debe sustentarse en el sujeto. Y es más, yo sostengo de que hay que partir por ideas claras, algo que tú has hecho muy famoso. Pero lo que no me cuadra, lo que no me parece, me parece medio raro, es que tú digas que hay ideas innatas. Ya, claro, hemos nacido con conocimientos. Por ejemplo, tú dijiste el teorema de Pitágoras, ¿no? Ya, ya, vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si es innato el asunto. Ah, además dijiste que la idea de Dios es innata. Bueno, ya, partamos por eso. Supongamos, chicos, y razonen conmigo, y recuerda que siempre en clase hay que filosofar juntos, ¿ya? No es cuestión de que yo hable, tú escuchas, razona conmigo. Eso ya siempre insisto todas las semanas. Supongamos que la idea de Dios fuese innata. Tú has dicho eso, ya, vamos a suponerlo. Ya, ahora, si la idea de Dios fuese innata, a ver, razonemos, entonces, si la idea de Dios fuese innata, entonces, todos tendríamos distintas ideas sobre Dios o la misma idea sobre Dios. ¿Distintas? No, no, si la idea de Dios fuese innata, todos tendríamos, ah, franco, profe, la misma idea sobre Dios, claro. ¿Y eso es verdad? No, no, no es verdad, porque muchas sociedades, por ejemplo, los indígenas americanos, presentan una idea de Dios diferente a los europeos. Ah, entonces la idea de Dios no es innata, profe, la idea de Dios es aprendida, es cultural. Otra, ¿ya? A ver. Tú dijiste, por ejemplo, que el teorema de Pitágoras es innato, ¿ya? Ya, muy bien, descarto, está bien, perfecto. ¿Sabes qué es innato, no, hijo? Innato es desde el nacimiento, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Te parece sensato, te parece lógico que alguien diga, tengo una idea, pero no soy consciente que la tengo? No, 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 profe, porque si yo tengo una idea, es porque soy consciente de tener esa idea, ¿o no? Sí, evidentemente. ¿Sabes qué es innato, no? Del nacimiento, ¿no? Ya. Entonces, si tuviésemos ideas innatas, hasta los bebitos tendrían ideas innatas, ¿o no? Claro, mi profe, si tuviésemos ideas innatas, hasta el bebito, tu hermanito, tu sobrinito, tu primito de tres años, o más chiquito todavía, de meses, tendría ideas innatas. Y si el bebito tendría ideas innatas, el bebito sería consciente de tener esas ideas. ¿Y eso es verdad? O sea, ¿tu sobrinito de dos años tiene la conciencia del teorema de Pitágoras? No, no, pues, profe, es que usted está loco. No, 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 sería medio raro. Por tanto, conclusión final, Descartes, eres un mentiroso. No hay ideas innatas. ¿Me hago entender o no? Entonces, repito, ¿ya? Descartes afirma que hay ideas innatas o no. Ah, sí. Locke, muy bien. ¿Por qué sostiene Locke que la idea de Dios no es innata? Porque si tuviésemos ideas innatas, como la de Dios, todos tendríamos las mismas ideas sobre Dios. Ah. Si tuviésemos ideas innatas, hasta los, digo, digo, hasta los bebitos tendrían ideas innatas. Y si el bebito tendría ideas innatas, el bebito sería, ajá, consciente de tenerlas. ¿Y eso es verdad? No. Conclusión final, never, no hay ideas innatas. Ajá. Y si no hay ideas innatas, sigue hablando Locke, ¿ya? Entonces, mi mente al nacer ha tenido que ser semejante a una tabla sin inscripción. A una tabla vacía. A un tablero sin nada. Vacío, vacío de contenido. A una tabla rasa. Y si mi mente al nacer, cuando salí de mi mamita, ha sido una tabla rasa, una mente vacía, un tablero llano. Tabla rasa significa tablero llano. Por ejemplo, esta parte de acá de la pizarra es una tabla rasa, porque es un tablero llano, sin inscripción alguna. Si mi mente al nacer ha sido una tabla rasa, pero ahora tengo ideas, ¿de dónde han provenido todas las ideas que ahora tengo en mi mente? ¿De dónde surge todo este bagaje cultural que ahora alberga en mi conciencia? No hay otra respuesta. La única respuesta que tengo es de lo que he visto, lo que he tocado, lo que he escuchado. De mis experiencias. Y eso se llama, justamente, empirismo. ¿De quién hemos hablado? De Locke. Locke, mira acá, mira acá la pizarra. Locke critica a quién? Al señor Descartes. ¿Sobre qué tema? Sobre las ideas innatas. Los principios no pueden ser universales, ni todos son conscientes de ellos. Por tanto, no hay conocimientos innatos. Claro, si la idea de Dios fuese innata, todos tendríamos la misma idea sobre Dios. De tal manera dice, entonces, si los niñitos chiquitos tuvieran ideas innatas, el niñito sería consciente, lo cual es falso. Por tanto, no hay ideas innatas. Lo que se sigue, entonces, es que nuestra mente es una, que dice acá, tabla rasa, semejante a una hoja en blanco o un tablero sin inscripción. Veamos la siguiente columna. De tal manera que, si la mente al nacer, a ver por acá, es una tabla rasa, ¿de dónde provienen las ideas? Provienen de las experiencias. ¿De acuerdo o no? Las experiencias. Y ahora sí tú me vas a tener que ayudar. Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, toma atención. ¿Sabe que es externo, no? ¿Sabe que es interno, no? Ya, es fácil. Ya, por ejemplo. A ver, dame caso a mí, Thomas. Olvídate de la pisa un rato. Dame caso a mí. Por ejemplo, la vista, ¿qué es? ¿Externa o interna? Externa, claro, porque es para afuera, porque tú no eres tus tripos, tú eres para afuera. El oído, ¿qué experiencia es? Externa, profe, porque es para afuera. Claro, muy bien, muy bien. El tacto, externa, pues para afuera, muy bien. Otra, la experiencia de comer una manzana, agarras una manzana. ¿Qué experiencia es? ¿Externa o interna? Interna no, es externa, profe, porque sale de afuera, la manzana sale de afuera, comes. No voy a entender, o sea, los cinco sentidos es más que nada una experiencia externa. Ya, si quieres así, para hacerlo más fácil. Pensar en mamá. Oye, extraño mucho a mi mamá. Eso no es externo, profe. Eso es una experiencia interna. Claro. Desear un helo de chocolate. ¿Te gusta el helo de chocolate o no? ¡Qué rico un helo de chocolate! ¡Ah, su con grajea! ¡Mmm, qué rico ya! ¿Eso qué es? ¿Externa o interna? Eso es experiencia interna, profe. Muy bien, muy bien. Razonar. Si A es mayor que B, B es menor que A, profesor. ¿Externa o interna? Interna. Lúcete. ¿Cuál de esas dos experiencias? Externa, por ejemplo, la vista. Interna, por ejemplo, el deseo. ¿Cuál sería llamado reflexión? ¡Ah, profe! Reflexión sería la experiencia interna. ¡Claro! Y sensación sería la experiencia externa. Ya sabes, ¿ah? Experiencia externa, sensación. Experiencia interna, reflexión. ¿Listo? ¿Otra, ya? Fácil, fácil. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, nosotros percibimos, vemos el color, ¿cierto o no? El color verde en este caso. Pero también, ¿tú percibes esto o no? ¿Me puede decir tú que sabes mucho de geometría? ¿Qué silueta tiene esto? ¿Este es un cono? ¿Este es una pirámide? ¿O este es un cilindro? A ver, ¿se parece más a qué? Ah, profe, ¿se parece más a un cilindro? ¡Claro! ¿Que esto sea un cilindro es algo subjetivo, depende de ti, o es algo objetivo? A ver, ¿qué crees? Profes, lo subjetivo depende de mí, claro. Lo objetivo no depende de mí. Entonces, ¿que esto sea un cilindro es una cualidad subjetiva o es una cualidad objetiva? A ver, ¿qué crees? Objetiva. Muy bien, profe, muy bien. Que la pizarra sea un rectángulo. ¿Es algo subjetivo o es algo objetivo? A ver, lúcete, ¿qué cualidad es el hecho que esta pizarra sea un rectángulo? ¿Subjetivo o objetivo? Objetivo, porque no depende de nosotros, profe. Claro. Pero que tú ahorita sientas frío. Ah, que, uy, ya. ¿Esto qué es? ¿Subjetivo o objetivo? Ah, profe, que yo sienta frío es subjetivo. Claro. Porque para ti puede ser mucho frío, pero para ti es normal o no es así. ¿Saber exactamente qué color de verde es? Claro, es de verde, ya. Pero si tú te lo puedes pensar con más rigor, tú te das cuenta de que no todos estamos de acuerdo con el tipo de verde que es la pizarra. Porque algunos lo pueden ver más clara, otros más oscuras. El color siempre es subjetivo, profe. Pero la silueta es objetiva. ¿Otra, ya? Por ejemplo, yo agarro una huincha y mido. Sí, con una, ¿no? Una regla. Ya, esto mide, no sé, metro y medio, ya. ¿Que esto mida metro y medio, qué cualidad es? ¿Subjetivo o objetiva? Que esto mida metro y medio, profe, es, este, objetivo. Claro. Muy bien, muy bien. Esa es la idea, ¿ya? Tú agarras un perfume, 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 una colonia, abres. Ay, qué rico, olor. Ya, ¿eso qué es? ¿Qué cualidad es captado? ¿Una cualidad objetiva o subjetiva? Recontra, subjetivasa. O no es así. Muy bien, fácil. Es muy sencillo, muy sencillo. Otra, ¿ya? Otra. El sabor de la comida. Tú agarras tu arroz con pollo y dices, a ver. Uy, está bien saladito. ¿Qué cualidad es? ¿Subjetiva o objetiva? Profe, es una cualidad, este, subjetiva, profe. Ah, entonces, si tú te das cuenta, hay ciertas cualidades que son objetivas y hay otras que son subjetivas. Ah, por ejemplo, que yo me esté moviendo. Mira cómo me muevo, de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Eso qué cualidad es? ¿Depende de ti? ¿Depende de ti que yo me mueva? No, 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 profe. No depende de ti. Yo me muevo. Ah, por tanto, ¿qué cualidad es? ¿Subjetiva o objetiva? Es objetiva, profe. Excelente. Pero saber exactamente qué color de blanco es mi camisa. Subjetivo o objetivo. Eso es subjetivo, profe, porque puede ser blanco más claro, más brilloso, un blanco percudido o no. Entonces, hay cualidades que son objetivas y hay otras que son subjetivas. ¿De acuerdo? Ahora, lo que el hombre conoce son ideas. La experiencia capta cualidades y las cualidades producen ideas. Lo que los humanos conocemos son solamente ideas. El verde que veo es una idea. Y como tal, las ideas, hijo mío, ¿dónde están? Las ideas, profe, están en la veinte. Claro, las ideas están aquí. Es fácil. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, olvídate de la pizarra. Por ejemplo, fuego, calor. Mira, piensa, idea. Fuego, calor. ¿Cuál de esas dos ideas es una idea compuesta? Fuego o calor. Ah, profe, escoja más. Fuego o calor. ¿Cuál es compuesta? Fuego o calor. La idea de fuego, profe, es compuesta. Claro, porque fuego se puede descomponer en calor, amarillo, rojo, azul. En cambio, amarillo, calor, ya no la puedes dividir. Entonces, amarillo, calor, es una idea simple. ¿Me hago entender? Entonces, las ideas pueden ser simples o pueden ser compuestas.